Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que en la transformación de fondo que requiere el sistema penitenciario y las instituciones policiales locales, el gobierno de la República continuará trabajando con las autoridades estatales. El Departamento Estadounidense de Comercio destacó que la relación económica entre Estados Unidos y México es una de las más importantes en el mundo, ya que generó el intercambio comercial de 580 mil millones de dólares en 2014 y creó millones de empleos en ambos países. El proceso de extradición de Joaquín Guzmán se lleva a cabo con estricto apego a derecho y fuera de entregas pactadas por el gobierno mexicano, aseguró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Los gobernantes de la Unión Europea se pusieron de acuerdo sobre las concesiones que recibirá Reino Unido a cambio de permanecer en la mancomunidad tras el referéndum previsto para junio próximo. Las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco terminaron en quinto lugar en la Copa del Mundo Fina 2016, que se disputa en Río de Janeiro, y con la cual obtuvieron una plaza para participar en los Juegos Olímpicos en la categoría de dúo sincronizado desde los 10 metros. El escritor y filósofo italiano Humberto Eco, reconocido por sus aportes en semiótica, murió la noche del viernes a los 84 años de edad, anunciaron medios italianos. Harper Lee, la autora de la novela Matar un Ruiseñor, cuyo retrato de la injusticia racial en Alabama le llevó a vender más de 10 millones de copias en menos de dos décadas, murió a la edad de 89 años. Notimex, comunicación global.